Lo que ronda los hospitales. Historia basada en una experiencia anónima. Las historias que quiero contar son pocas de varias que llegan a suceder en los hospitales. Algunas de ellas las cuentan otras compañeras que también son enfermeras, pero hay otras que me tocó vivir a mí personalmente. Cuando empecé a trabajar en este hospital nunca me advirtieron de lo que podía suceder en los pasillos o en los cuartos o en los quirófanos. Muchas de estas cosas me tocaron descubrirlas en el momento para después enterarme de que no era la única a la cual le habían ocurrido. De las cosas más pesadas de este servicio son las guardas que se realizan por las noches. Son trabajos que en ocasiones suelen asignarse a los que van iniciando o a los que están haciendo un trabajo social. Cuando recién había entrado a trabajar me tocaba estar cubriendo este turno. En una ocasión después de asistir a una cirugía me tocó quedarme a acomodar y dejar todo listo dentro de los quirófanos. Como ya estaba muy avanzado en la madrugada comencé a sentir mucho cansancio. Sentía que el sueño no me dejaba concentrarme o hacer las cosas bien. Ya que no había otra cirugía programada en mi siguiente ronda sería hasta unas horas después. Decidí recostarme un poco sobre la cama donde se colocan los pacientes. Como ya había ordenado y limpiado no creía que hubiera un problema si me recostaba un poco. Otras compañeras también lo hacían. Recorrí a la camilla hacia una de las paredes para despejar el área del centro y me recosté en una de las orillas. A los pocos minutos me quedé dormida. Entre sueños escuchaba el ruido de una mujer que me estaba llamando. Pero no lograba distinguirla o verla. Sentía como si alguien sujetara mi tobillo o mi pie. Como si me estuvieran jalando. Imaginé que sería una de mis compañeras que había entrado a hacerme una broma o asustarme. Entré a abrir los ojos pero no había nadie. En ese momento no me detuve a pensar que había sido y volví a recostarme por unos minutos más. De nuevo escuché la voz de la mujer y a medida que se hacía más clara y era más fuerte, comencé a sentir una gran presión en mi pecho. Imagínense como si alguien estuviera arriba de ustedes. No podía abrir los ojos, levantarme o gritar. Cuando pude abrir los párpados me pareció ver la figura de una mujer de cabello lacio y negro que caía sobre su hombro. Pero todo se veía aburroso. Al incorporarme me di cuenta que estaba entre el lado contrario de la cama en el cual me había recostado. Me levanté asustada y nadie más estaba en el quirófano. Cuando salí les conté a mis compañeras lo que había sucedido. Me dijeron que a todas las que se habían quedado a dormir ahí les había pasado lo mismo. Que sueñan con un abuso y creen ver a una mujer que no quiere que despierten. También me dijeron que fue una paciente que falleció en una operación dentro del quirófano. Después de eso no me he vuelto a quedar a dormir ahí dentro. Otra situación ocurrió no hace mucho. Y aunque no fui quien lo vio conocí a la persona y pude escuchar de su propia voz todo lo que pasó. Resulta que un día estaba a punto de terminar mi turno cuando nos notificaron que acababa de ocurrir un enfrentamiento entre militares y civiles. Era necesario que nos quedáramos porque algunos se habían muerto en el lugar. Pero otros estaban heridos y habían venido al hospital para que los atendieran. Cuando llegaron me tocó entrar con uno de los civiles que había sido atacado. Traía un balazo en la pierna y una herida en la parte de la cabeza. Entramos a cirugía para poder extraer las balas. La cirugía fue larga pero se logró estabilizar. Junto con él llegaron un par de militares. Uno de ellos heridos en el pecho y cerca del cuello. Al salir de nuestra cirugía me contó una de las compañeras que le tocó asistir a la operación de uno de ellos. Que había perdido demasiada sangre y que no resistió la operación. Pero el otro al parecer se había salvado. Este caso fue muy sonado en el lugar en el cual vivo y también en la prensa. Se decía e incluso lo llegamos a comentar entre nosotras porque lo que ocurrió fue bastante irregular. Al parecer el grupo de militares detuvo la camioneta donde viajaban los civiles y estos iban armados. Al quitarle las armas los golpearon y los colocaron juntos a un muro. Minutos después llegó otra camioneta en la cual venían varios hombres que comenzaron a dispararles. Tal vez era un último intento para tratar de salvarlos. Algunas versiones dicen que los militares les contestaron. Y que mientras lo hacían los hombres que habían detenido intentaron recuperar sus armas. Y que por eso les habían disparado y matado a la mayoría. Salvo por el que pudo sobrevivir y habían trasladado al hospital. Otras versiones dicen que mientras los hombres de las camionetas disparaban. Los militares aprovecharon para acabar con los que habían detenido. Ninguno de ellos había intentado atacarlos. Incluso uno de ellos que había muerto en el lugar estaba esposado. Pero los militares le quitaron las esposas. También colocaron las armas confiscadas cerca de su cuerpo para hacerles creer que las habían tomado. Nunca se tuvo la certeza pero se rumoraba que el militar que alteró la escena había sido el mismo que trajeron herido. La habían baleado después cuando la camioneta regresó para rematar a los que quedaban. O verse alguno de los suyos había sobrevivido para llevárselo. Como sea que haya sido lo que sí es verdad es que después de que murió en el quirófano. Se sentía un ambiente muy tenso en el hospital como una energía muy pesada. Días antes de que esto sucediera ingresó una señora de edad avanzada por un problema que tenía en la espalda. A mí era quien le tocaba atenderla y le gustaba que la sacara a pasear. También me contaba cosas de su vida cuando iba a su cuarto a revisarla. Días después del enfrentamiento en el que murió el militar de la que ella nunca se enteró. Ya que no podemos revelar información de ese tipo a los pacientes. Me comentó si alguien había muerto en el hospital. Ya que sentía el ambiente diferente y muy denso. También nos recomendaba que tuviéramos cuidado. Yo intenté no comentar sobre el asunto y cambié del tema. Pero lo extraño empezó a ocurrir días después. Una tarde me fui a revisarla y me dijo que por qué dejaban que otros pacientes se pasaran por en el hospital si todavía estaban heridos. Un poco extrañada le pregunté por qué lo decía. Me dijo que había visto un hombre alto vestido con un traje verde cruzar varias veces por el pasillo. Imaginé que seguramente era uno de los militares que andaba por el hospital arreglando el asunto de su compañero fallecido. Un par de días después me volví a hacer el comentario de que había visto a ese hombre. Que andaba buscando algo. Y que a ella le daba miedo que comentara que no se lo dejaran andar por esa zona. Esa vez decidí preguntar si andaban militares todavía en el hospital. Me dijeron que no y que desde el día que entregaron el cuerpo del que había fallecido no habían vuelto más. No supe muy bien cómo tomar eso en el primer momento. Casi al mismo tiempo el hombre que sobrevivió al enfrentamiento comenzó a entrar en un estado crítico. Su presión se alteraba y no sabíamos la razón a la cual se debía. En varias ocasiones él tuvo a punto de entrar en paro cardorespiratorio también. Pero afortunadamente había alguien cerca para alcanzar a hacer algo. La señora a la que yo atendía parecía darse cuenta de todo. Y comprendió que las cosas que ella presenciaba tenía que ver con lo que el otro paciente estaba padeciendo. Una tarde antes de que le diéramos de alta me dijo que otro paciente seguía vivo. Que al parecer alguien quería acabar con él y que por eso no terminaba de recuperarse. Me siguió contando que el hombre que ella veía no era alguien que estuviera vivo. Porque varias veces lo vio con manchas de sangre en el cuerpo. Manchas tanto en el pecho y cerca de la cara. Que rondaba el hospital porque había muerto de manera violenta. Y tenía que terminar algo en vida que no pudo. También pudo ser que estuviera arrepentido. Cualquiera que fuera la razón no dejaba que el otro hombre de ahí terminara de recuperarse. Y si no hacíamos algo seguramente moriría. Comenté esta situación a mi jefa para que pudiera sugerir que cambiáramos al paciente de hospital. Al principio no me hizo caso pero al ver que su estado no hacía más que empeorar. Tomaron en cuenta mi sugerencia y se llevaron al hombre aún vivo pero en un estado delicado a otro sitio. La mujer a los pocos días fue dada de alta. Uno de sus hijos, el que fue por ella, me dijo que su mamá tenía sensibilidad de ver cosas que otras personas no pueden. Que había quienes le creían y otros la juzgaban de loca. Pero ella cuando decía algo era por una razón. Ya que aunque no veamos algo no quiere decir que no sea cierto. No sé si fue por el cambio de paciente. Pero el ambiente en el hospital volvió a ser el de antes. Las cosas fueron más ligeras y nadie más reportó a alguien extraño en los pasillos. Tiempo después nos enteramos que el paciente que teníamos y que cambiamos de hospital se había recuperado y que iba a ser juzgado ante la ley. Dicen algunos conocidos del hospital en el que terminó su recuperación. Que por las noches veía una sombra fuera del cuarto en el cual se quedaba. Y cuando se quedaba dormido soñaba con aquel militar que intentó matarlo y le apuntaba con su arma. Habrá quienes crean o no en este tipo de historias. Pero yo puedo afirmarles que así sucedieron las cosas. Estas son solamente un par de muchas cosas que me han sucedido. Que seguramente harían temer a más de uno. Y ahora que hemos llegado al final de este interesante relato. Les dejo una pregunta. ¿Ustedes estarían en un hospital donde pasaran este tipo de actividades paranormales? ¿O buscarían una opción más tranquila? Déjenos saber su opinión en los comentarios. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto. El gato de Veracruz Historia basada en la experiencia de Memo Mi nombre es Memo y me gustaría contarles una de las varias experiencias paranormales que he tenido. Esta sucedió hace bastante tiempo, por allá del año 1999. Y en ese entonces estaba cursando el primer semestre en el bachillerato. Mi lugar de residencia en ese entonces era una comunidad rural muy humilde. Eso sí, era bastante bonita. Sobre todo por su vegetación y por la facilidad de cosechar nuestros propios alimentos. Además, muchas personas criaban ganados, cerdos y gallinas. Este lugar está ubicado en el municipio Higo, Veracruz. Que por respeto a los involucrados no diré exactamente la ubicación. En mi infancia éramos ocho integrantes en total. Desde que recuerdo en esa casa han pasado cosas extrañas. Se han escuchado ruidos por la noche. Voces en el patio o pájaros muy raros llegaban a pararse en el techo. Ese día solamente nos encontrábamos mi mamá, mi papá y una de mis hermanas. Así como mi hermano menor que en ese entonces tenía cinco años y yo. La verdad mi familia es numerosa y de muy bajos recursos. Carecíamos de muchas cosas y pues con lo que mi papá ganaba no era suficiente para mantenernos. Por este motivo es que teníamos que dormir amontonados. Yo compartía cama con mi hermano al que llamaré Julio. En ese día Julio se fue a una fiesta de cumpleaños de su mejor amigo. Mi otro hermano tampoco estaba y el siguiente de mis hermanos era muy pequeño. Y por eso no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Cabe mencionar que en esos rumbos es muy común el uso de la brujería y todo tipo de creencias. Al fin y al cabo no es un secreto para nadie que Veracruz es famoso por este tipo de actividades. Como dije, compartíamos cama para poder acomodarnos mejor. Ya que no había dinero para que cada uno tuviera una propia. Otro dato importante es que mis papás no tienen una buena relación. Por ese motivo mi papá dormía en el cuarto con nosotros los hombres. Mientras que mi mamá lo hacía en el cuarto con las mujeres y con mi hermano menor. Es muy común que en los ranchos las mujeres se casen no por amor sino porque ya se quieren liberarse del yugo de sus padres. Según me cuentan mis familiares eso fue lo que pasó con mi mamá. En fin, esa noche solamente estábamos en el cuarto mi papá y yo. O al menos eso era lo que pensaba. El solo recordarlo mientras escribo se pone la piel de gallina y vuelvo a sentir ese miedo que me corta la respiración. Esa noche como cualquier otra dormíamos con toda normalidad. Hasta que de pronto empecé a escuchar entre sueños que alguien me estaba hablando. Y de hecho eso mismo fue lo que me hizo despertar. Por mi parte tengo la costumbre de despertar y no abrir los ojos de golpe. También tenía la costumbre de dormir de lado como queriendo abrazar la pared. Al momento que desperté porque escuché que alguien me estaba hablando me di cuenta de que no era una voz sino más bien dos. Una era la de mi papá pero la otra no me resultaba conocida. Me pareció una voz grave y se escuchaba como si estuvieran peleando, como si se reclamaran algo el uno al otro. La segunda voz era muy cavernosa y solamente escucharla me causaba escalofrío. Lo peor es que por más que intentaba entender lo que estaban diciendo no lo quería comprender nada. La razón era porque parecía estar hablando en otro idioma. Una lengua que nunca había escuchado. Los dos estaban susurrando como si quisieran evitar que me despertara o como si no quisiera que me enterara de lo que estaban hablando. Con el paso de los minutos el miedo se apoderó de mí y al ver que la luz estaba prendida me giré lentamente para intentar no hacer ruido. Quería ver disimuladamente con quien estaba hablando mi papá. Cuando giré mi cuerpo encontré lo que para mí es lo más aterrador que he presenciado en toda mi vida. Se trataba de un gato. Era un gato enorme el que estaba hablando con mi papá y le reclamaba algo con mucho enojo. Mi papá le estaba moviendo las manos explicándole algo. El gato me estaba dando la espalda y mi papá quedaba de frente. Como mi papá se dio cuenta de que me desperté me hizo como si quisiera asustar al gato. Dijo algo como, shh, shh, para que se fuera y en ese momento le pregunté qué estaba haciendo. Y él me respondió que nada. Que ese canijo gato se había metido pero que ahorita lo sacaba. El gato saltó hacia el ático y se perdió en la oscuridad. No sabía qué pensar. Me sentí muy asustado y confundido por lo que vi. No tenía nada de lógica lo que había visto. Y no podía moverme y me costaba mucho trabajo hablar por la impresión. Mi papá pagó la luz y se acostó como si nada. Yo traté de dormir y aunque me resultó muy complicado al final me quedé dormido. Al día siguiente me quedé confundido con lo que había sucedido. Pensé que tal vez pudo ser un mal sueño. Uno de esos sueños raros donde todo es posible y crees que fue realidad. Intenté tranquilizarme diciéndome que solamente fue eso y decidí olvidarlo. Sin embargo cuando me levanté a atender la cama vi hacia donde había brincado el gato. Y para mi sorpresa saltaban las marcas de las garras. Eran unas marcas profundas porque la pared tiene un recubrimiento de barro y se podía apreciar perfectamente. Aunque les parezca increíble lo que les estoy contando esto es totalmente cierto. Muchas gracias por haberme dado este espacio para contar mi historia. Falla en la Matrix Historia basada en la experiencia de Aníbal Gremory Mi nombre es Aníbal y esto que voy a contar sucedió cuando estaba en la secundaria. Actualmente voy a la universidad y me he vuelto más responsable. Sin embargo por aquellos años me encantaba salir de excursión a las montañas. Ya que donde vivo hay mucha vegetación y paisajes naturales. Así como montañas y barrancos llenos de árboles y un gran río. Un día como cualquier otro me fui de excursión. Lo único que lleve conmigo fue un reloj y un poco de agua y una linterna. No me permitía llevar teléfonos porque tengo una regla de excursionista. Y es que no llevo aparatos electrónicos porque voy a las montañas a desconectarme de la sociedad. Y sobre todo admirar la naturaleza. Para llegar al bosque y a las montañas se debe bajar hasta un río. Y digo bajar porque esa zona a la tierra está dispareja. Como mi casa está en un terreno elevado para moverse a un lado a otro es normal y bajar y luego volver a subir. En el camino hay un enorme río. Una escuela y algunas tiendas. Tomé el mismo rumbo de siempre y todo iba normal. Hasta que llega la cima de la montaña. Les puedo jurar que el paisaje era increíble. Te ve muchas zonas muy hermosas y si volteas hacia atrás solamente está el bosque. Me la pasé muy bien y hablé con algunas personas que pasaban por ahí. Aunque es un terreno boscoso también es un camino transitado. Luego de un rato me di cuenta que ya era tarde y el sol se estaba ocultando. Guardé mis cosas y me dirigí de vuelta a la casa. Mientras caminaba iba pensando en algunos compromisos que tenía que hacer al día siguiente. Entonces como un movimiento natural me dio por ver el cielo. Saltaba poniendo naranja por el efecto del atardecer. Pero eso no fue lo único que me llamó la atención. Resulta que en una de las montañas vi algo grande de color blanco que saltaba elevándose el cielo. No tenía una forma particular. Parecía más bien una masa moviéndose en el aire. Apenas la pude ver porque estaba en la cima de la otra montaña. Esta masa blanca estaba flotando como si fuera normal. Pero volví al suelo y lo perdí de vista. Intenté concentrarme y seguir mi camino hasta que llegue al río. Aquí se daría uno de los sucesos más fuertes de mi vida. Créame que hasta el día de hoy todavía estoy muy perturbado. El río estaba pero la escuela, las tiendas, el puente y el camino que me llevaba a mi casa no. Lo primero que pensé fue que tal vez había ido por otro camino. Que de alguna manera me había perdido o me había equivocado. Me fijé bien y pude reconocer ciertos árboles, rocas y demás pero no estaba lo mismo de siempre. Pensé que estaba soñando y me pellizqué y me di cuenta de que no era ningún truco de mi imaginación. Algo muy extraño estaba sucediendo. Fui hasta el río y me eché un poco de agua en la cara y estaba desesperado porque la noche estaba acercándose. Y aparte no tenía mi teléfono para pedir ayuda. Pensé que estaba perdido y que no iba a poder volver a mi casa. No podía quedarme ahí así que volví por el camino en el cual iba la montaña. Iba analizando cómo podía cruzar el río porque era muy grande y profundo. Y en caso de poder cruzarlo iba a ser difícil subir sin un camino al terreno porque la tierra estaba muy suelta. A eso le sumamos la oscuridad que ya estaba encima. Y en eso pasó un camión de carga muy cerca de mí. Se me ocurrió la idea de que si le pedí un aventón tal vez podría ayudarme a cruzar el río. Sé que se escucha muy arriesgado e inseguro pero no tenía más opciones. Seguí caminando hacia donde se escuchaban los ruidos del motor y mientras avanzaba vi a lo lejos algo que parecía un techo. Corrí para alcanzar el camión y cuando llegué casi me da un infarto. El puente, las tiendas y todo estaba ahí nuevamente en su lugar. No supe cómo es que sucedió. Cruzé el puente y corrí por todo el camino hasta que llegué a mi casa. Noté que eran las 7 de la noche pero de todas maneras me fui a acostar. No pude dormir mucho porque estuve pensando en lo que había sucedido. Desde mi casa se podía ver la montaña que había subido. Así que no entendía cómo es que había desaparecido todo cuando iba de regreso. Sea como sea me alegra mucho haber vuelto. Todavía no logro explicarme qué fue lo que pasó. Actualmente sigo lleno de excursión solamente que ahora llevo un teléfono en caso de emergencia. Sin embargo no he vuelto a experimentar algo así. Intenté tomar fotos del camino pero el resultado siempre es el mismo. Todos me llevan al puente, a las escaleras y a la casa. Todavía no me explico qué fue lo que pasó esa tarde. Quizás fue una falla de la Matrix porque de otro modo no puedo entender qué fue lo que viví. En cuanto a la masa que vi flotando en la cima de la otra montaña no fue la última vez que me la topé. De hecho la he presenciado fuera de los terrenos boscosos. Pero esa historia la voy a dejar para otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!